Personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional capturó a dos personas y a un adolescente con varias armas de fuego y sustancias alucinógenas. Esta aprehensión se realizó mediante labores de registro y control luego que a los miembros de la Fuerza Pública les informaron a mujeres que en la invasión La Concepción de Mariangola llegaran tres particulares a amenazarla con armas de fuego realizando disparos en el frente de su casa. Luego que los patrulleros realizaran un plan candado y detuvieran a Jaidut Hernández Avendaño, Jenner Pedrosa Pedrosa y un adolescente a quienes se le halló en su poder un arma de fabricación artesanal con un cartucho calibre .38, un arma de fuego fabricación artesanal tipo pistola, un cartucho de pistola 9 milímetros y 20 gramos de eclohidrato de cocaína. A los capturados los señalaron como presuntos responsables por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y estupefacientes y en las próximas horas estas personas serán judicializadas ante un juez de control de garantías por las mencionadas acciones punibles. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nosotros nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.